Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y volvemos a encontrarnos con Virginia Gawel y con una platea muy numerosa. Buen día, Virginia. Bienvenida. Buen día, Rosita. ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien. Estoy bien y necesitada de poder hablar de lo que hoy vamos a hablar. ¿Lo anticipaste? Sí, sí. Ya lo anticipé. Bueno, nuestros escuchantes ahí están. Les quiero contar a quienes escuchan que este tema lo habíamos definido hace una semana más o menos. Porque alguien lo pidió. Lamento que me disculpe porque guardé el tema pero no el nombre de la persona. Alguien de Argentina. Y bueno, desde que el cansancio moral fue pedido como tema hasta ahora, aconteció la información, no el hecho, la información de que se va quemando el Amazonas. Para los que escuchen esto en el futuro, hoy es 26 de agosto del 19. Y nos enteramos, bueno, más de tres semanas después porque los medios tenían otras cosas para hablar. Por eso me parece particularmente importante. De lo que me gustaría tomar en este tema es qué hacer ante lo que produce, qué es el cansancio moral. Viste que hay veces en que cuando uno tiene ya el nombre de lo que le pasa, ya está en mejor situación. Está en mejor situación porque por lo menos puede hacer algo ante eso que es observar y saber que no es el único y saber que eso funciona así, que es normal y qué precauciones tiene que tener para no llegar al fondo de eso y para poder no perder lo bueno de la vida porque está con ese cansancio moral. O sea que bueno, en el entretanto se suman noticias difíciles con las que lidiar. Y creo que esta, no hay lugar en el mundo en donde no haya afectación. La que se ve hoy es la que se ve y la que no se ve vendrá después. Pero recién me puse Rosita a buscar una frase que después la voy a compartir y que me parece que va a resumir la columna. No sé si querés presentar algo, plantear algo antes de que empiece a desarrollar la idea. Me da la impresión que en estos tiempos que vivimos, y ya hace unos cuantos quizás, la generalidad de las personas estamos con una especie de cansancio moral, ¿puede ser? Yo creo que sí. Por ahí el que no tiene cansancio moral tiene un optimismo extraterreno por encima de la persona, o sea, está en un estado de santidad que desconocemos, o bien en un estado de hipnosis total, o sea, que con algo ha logrado anestesiarse, o sea, que se anestesia con sustancias, se anestesia con el juego ludopatía, se anestesia con sexo, se anestesia, sexo me refiero, sexo como adicción, con salidas, con todo lo que sea, ir para afuera y no pensar, no pensar, no sentir, no saber, estar parcialmente informado, sectariamente informado, solamente un sector de la información. Pero, ¿qué es entonces el cansancio moral? Yo lo veo padecer, Rosita, en personas de toda índole, de todo nivel de instrucción, muy particularmente en la gente sensible, o sea, los que no se han anestesiado, han decidido seguir la vida sin perder la sensibilidad, la capacidad de compasión. Y hay un momento en que hay cansancio moral. ¿Qué es el cansancio moral? Básicamente, moral, ¿qué es? Moral tiene que ver con, se le cayó la moral, antes se decía, se le cayó la moral, se desmoralizó, o sea, era una persona recta, la echaron del trabajo, no la indemnizaron, quedó desmoralizada. Quedarse desmoralizado es que uno no tiene ganas de actuar correctamente, o no tiene ganas de actuar. Hay un cansancio moral que es muy desgraciado, si querés, y hay otro que le produce más empatía. El que es más desgraciado es el que por cansancio moral dice, más si todos tiran basura, yo también tiro el pañal al río. Total, acá da todo lo mismo. Entonces yo también prendo el fuego en el bosque, hago un asadito. Total, ese cansancio moral de no me importa nada, tiremos una bomba y que explote el planeta. Bueno, lamentablemente tengo que contar que no va a explotar el planeta. Si nuestra especie desaparece por todo esto, va a ser una desaparición lenta y desgraciada. O sea, no es que pum y listo. El planeta va a estar mucho mejor sin nosotros, los seres humanos, posiblemente. Pero no va a ser algo que arrase y se acabó. Y a lo mejor lo que hace falta, en ese caso, cuando ya es cinismo, o sea, en ese caso hay un cinismo moral, hay más que un cansancio moral. Es un cinismo moral. Es como la persona que fue engañada en el amor, entonces lo que hace es luego, habiendo sido una persona correcta, engañar a mansalva, mentir a mansalva, usar a mansalva. Es una pobre persona, ¿no? Cuando veo a alguien que desde una super camioneta, da igual, ¿no? Pero pongamos, esa persona posiblemente tenga algún nivel de instrucción, entonces toma el agua y arroja la botella a la ruta. Por un lado me da mucha bronca y por otro lado digo pobre persona y pobre las vidas que son tocadas por esa persona. Entonces, el paso más bajo del cinismo, del cansancio moral, es el cinismo moral, donde nos volvemos armas peligrosas y parte esencial del mismo sistema que nos hace sentir mal. Nos volvemos parte del problema. Entonces, y el cansancio moral sin llegar al cinismo moral, y el cansancio moral a veces paraliza. Y hay veces en que simplemente hace que uno vaya como juntando sus vísceras en el camino, por decir esa imagen. El cansancio moral es ante un sistema injusto. El cansancio moral es el de la persona que es correcta, pero no le da el cuero, como decimos en Argentina. No le alcanza el cuerpo para afrontar tantas necesidades, a veces propias y otras veces, por ejemplo, quienes están en la franja de los 50 años, Rosita, no es raro que en muchos países tengan que protegerse a sí mismos, proteger a hijos que ya son adultos, a su vez con hijos, pero que están sin trabajo, por ejemplo, o están en una situación de adicción, o están en una situación de enfermedad. Más sus padres que tienen más de 80, a veces los dos, a veces uno, y que tienen vulnerabilidad económica, vulnerabilidad mental, emocional, física. O sea, ahí es como que cabe esa frase de no doy más, no doy más porque no tengo nada más que dar y sin embargo voy a tener que seguir dando, porque los amo y porque lo que queda es seguir adelante. Entonces el cansancio, ahí hay cansancio vital, si querés, pero el cansancio moral específicamente se da ante un sistema injusto. Ante la injusticia, detrás de cada cosa que ocurre, inclusive a través de una, detrás de la mayoría de las catástrofes climáticas, hay un ser humano o varios. Y lo que definitivamente, se tolera mejor, Rosita, psicológicamente, se tolera mejor un terremoto que un incendio, que un incendio de estas características. Se tolera mejor un tsunami que la corrupción de un país o de un municipio. O sea, cuando se ve, así como se tolera mejor cuando un familiar tiene, pongamos, no sé, cáncer, Alzheimer o un problema renal, a cuando es adicto. Porque el adicto no es responsable de su adicción, pero sí de su recuperación. O sea, es, sé que me hace mal, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces, produce en la familia, en la pareja, en el entorno, mucha repulsión, mucho fastidio, mucha bronca y mucha indignación. Porque no la produce alguien que contrae una enfermedad que no tuvo responsabilidad en eso, sino que tiene la responsabilidad de no hacer algo para que no vuelva a suceder eso. Entonces, da mucho cansancio moral y el cansancio moral es eso. Es ante lo que sucede, es mucho y sería más tolerable cuando hay alguien que toma esas malas decisiones, como en este caso, este Bolsonaro que produce específicamente este tipo de desgracias. Pero cuando uno remonta un poquito para atrás, no es una persona que subió por dictadura, es alguien que sube por democracia. O sea, mi vecino vota. Entonces, es algo que es una co-construcción social que acontezcan ciertas leyes con las que uno no concuerde y que son muy graves de racismo, de deforestación, de arruinar al que menos puede. Entonces, eso no pasa en Brasil, lamentablemente pasa en el mundo, hasta en Europa. Y el cansancio moral a veces acontece dentro de una casa, en una pareja. El cansancio moral es eso. Estoy cansado de ser bueno. Estoy cansado de tener que lidiar contra la corriente. Y bueno, hoy en día, con todas las noticias que hay en el mundo, según la región en donde uno esté, localmente, el cansancio moral se instala cuando hay fallas éticas que producen desastres que nos afectan a todos. Ni que hablar de los alumnos que tenemos en Venezuela, los amigos de Venezuela, de ir por las zonas más pobres, por los hospitales. En casi cualquier país de América vamos a terminar con cansancio moral. Así que, bueno, más o menos el cansancio moral se define por eso. Es la impotencia de seguir remando cuando los demás no hacen su parte y cuando vemos que hay o indiferencia o mala saña, corrupción, demás. No sé si querés decir algo, Ro, ¿me ayudás? Sí, vos hablás de diferentes factores o causas que pueden provocar, ¿no es cierto?, este cansancio moral. Se me ocurre que uno de los factores actuales, fundamentalmente, es la cantidad de información que recibimos que por momentos uno incluso se sumerge en ese mar de información que termina dañándote tremendamente en la parte emocional. Sí. Y por otra parte, perdóname que te interrumpa. No, no, por favor, termina lo vos que yo te interrumpí, perdón. Que vos decías que podía una persona refugiarse en diferentes actitudes como el jugar compulsivamente, drogarse o un sinfín de situaciones, pero ¿puede uno hallar otro tipo de refugio para este cansancio moral? Sí, es muy importante esto, totalmente. Mira, busqué una frase para poder... Sabía una frase de Einstein, pero quería ser literal, así que la busqué. Albert Einstein decía, la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal, pondría no solamente por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Por las que se sientan a ver lo que pasa. Uno de los malos pronósticos del cansancio moral, el mal pronóstico del cansancio moral es la depresión en todos sus grados y con todas sus consecuencias. La depresión es la baja del sistema inmunológico, por ejemplo, consecuencias físicas y poder desmadrarse el equilibrio precario o no de salud que una persona tenga. El cansancio moral lleva al suicidio, lleva a perder los grandes afectos, lleva a perder la vida, aunque el cuerpo siga vivo. Entonces, es algo primero que los que somos psicólogos o trabajamos en salud necesitamos aprender a detectar. A veces se lo trata como una modalidad de la depresión, o sea que hay un enorme cansancio. Hay un libro de un francés que me disculpe porque no es tan castellano y no me acuerdo el autor, pero me lo mencionó un sociólogo en una entrevista que me hizo para una tesis una vez, que se titula el libro El cansancio de ser uno mismo. O sea, ser uno mismo y ser congruente, ya solo eso, tomemos eso, tomo mi vida a mi cargo. Hoy en día, nadie ignora que lo que come le va a producir, por ejemplo, o un ACV o que el colesterol puede producir un ataque cardíaco y lo que produce la obesidad y lo que produce, o sea, estamos a cargo de qué es lo que comemos. Somos responsables de lo que comen nuestros hijos y lo que comemos nosotros. Somos responsables si nos exponemos o no la piel al sol, o sea, si uno no se pone protector solar, puede ser responsable de generarle a otro ser querido o a uno mismo un problema severo de piel. Somos responsables de trabajar nuestros vínculos, trabajar nuestro vínculo con nuestro vecino, nuestros hijos, nuestra pareja. Somos responsables de nuestras emociones, o sea, la información ha hecho que ya creo que todo el mundo sabe que podemos trabajar nuestras emociones, que hay una manera de autoeducación emocional, o sea, que somos responsables de los productos que usamos en casa, del testeo en animales, de la matanza de un animal para que nos demos el gusto de que esté en nuestro plato, del trabajo esclavo, o sea, eso de la denigración de la mujer, está todo a la vista, con lo cual, eso ya de por sí si lo ponemos, ponemos la llavecita de un lado, la perilla de un lado, da cansancio moral, me hago cargo de mi vida, me hago responsable de mi vida, la buena noticia es que soy responsable de mi vida y que antes no podía hacerlo porque no sabía, la ignorancia me deja en un estado de autoaniquilación o de aniquilación de lo otro, la información me da posibilidades de hablar con mi pareja, de separarme si soy víctima de maltrato, de dejar de comer lo que produce condiciones para determinado tipo de enfermedades y nos da la posibilidad también colectivamente en el cansancio moral colectivo, Rosita, de, mira, me anoté tres puntos, puntos, ¿no? Una es cuidarse del exceso de información y de la información equivocada, te doy un dato respecto de información equivocada, respecto de información equivocada no voy a dar ningún dato, perdón, porque ahí ya todos sabemos que necesitamos circular por distintos medios para saber qué pasa en el mundo, tardó tras tres semanas en arder el Amazonas hasta que nos enteramos por las redes sociales de que ardía el Amazonas, o sea, los medios no hablaban de eso, no hablaban de eso y ahí ya no se trata de Brasil y Bolsonaro, se trata de que hay satélites de la NASA colgando de la estratosfera y mostrando hoy en día cualquiera entre a internet y se ve ardiendo Brasil, o sea, esa información estaba pero no se daba, entonces no intoxicarse de información sino tener la información necesaria es como la comida, es ver de dónde me proveo información y para eso tengo que ver y a lo mejor no es ninguno de los canales oficiales del país en donde uno esté sino ir a las fuentes más precisas dentro de lo posible hoy uno puede entrar a un sitio de la NASA y traducir de otro idioma al propio qué es lo que dice la NASA respecto de Brasil entonces por decir algo así en cada uno de los temas para conocer la gravedad tener una multimirada y si no la podemos tener hablar con alguien que no esté embanderado partidariamente porque en general su no fanatismo le da una información más precisa escuchar a los ambientalistas no partidarios yo tengo mis fuentes de información básicamente de ambientalismo ambientalismo el ambientalismo informa de todo de economía de lo que pasa realmente con lo que comemos de lo que está pasando en todo el mundo de lo que está pasando con el cambio climático o sea que los sitios de ambientalismo son los que nos informan acerca de todo prácticamente y ahí nos incide a todos entonces dado que tengo que tener algo de información tengo que también trabajar sobre mí voy a decir solo esto y después pasamos a dos puntos más después de la tanda trabajar sobre mí para darme cuenta de cuándo me estoy idiotizando me estoy insensibilizando estoy prestando atención a lo irrelevante voy a dar dos datos para ilustrar esto con todo el respeto de una de las personas que ha hecho un comentario en mi Instagram pero creo que justamente por el tipo de comentario me parece que ilustra este punto de cuándo nos quedamos mirando cualquier cosa mirando la luna que señala el dedo perdón el dedo que señala la luna en vez de la luna ayer subí un mensaje respecto de este tema del incendio del Amazonas y de no quedarse a ver lo que pasa de cada uno manifestarse a través de las redes sociales va a haber un momento en que va a haber una convocatoria que salgamos a las calles a exigir a los políticos el no desmonte la plantación de árboles la no minería si va abierto etcétera etcétera todos vamos a tener que estar en las calles porque nos quedamos sin planeta bueno eso es lo que dice el mensaje hay el comentario de una señora que no sé quién será señora señorita que me dice Virginia con lo lindo que te quedaba el cabello hasta los hombros que ha pasado con ese cabello y yo digo por favor le puse escuché el mensaje que digo pensé no solo no voy a tener cabello no voy a tener ni cabeza o sea que digo wow esta persona escucha el mensaje y se queda mirando porque no tengo más el cabello hasta los hombros que le pasa que le pasa a esa persona y le pasa que está anestesiada o sea que estoy está mirando el dedo que señala la luna no está pudiendo mirar la luna no está pudiendo mirar la luna y ayer ante ayer que quise hacer un post al respecto del tema de la amazona busqué fotos de animales que creo que a todos nos llaman la atención hay una foto de una mona que tiene a su cría muerta y está gritando la mona la tiene en los brazos yo digo bueno esta es una buena foto para que la persona que mira el post no se quede sentada a ver lo que pasa bueno empecé a ver un montón de sitios que denunciaban que esa mona no está en el amazona esa mona es de la selva africana de no sé dónde como que eso fuera no te comas no te comas el bulo de la mentira de la mona esta y de los animales quemados y si uno entra si quieren busquen ahora mona con su cría amazonas y van a encontrar en imágenes un montón de sitios que se han ocupado de trazar una cruz roja de que la noticia es falsa porque esa mona no es del amazonas o sea hay que quedarse muy estúpido para gastar su tiempo en hacer eso cuando lo que está pasando es de una gravedad inmensa entonces diría esto y nos vamos a la tanda si querés no quedarse sentado a ver lo que pasa o perdiendo el tiempo en estupideces con todo el rigor que esa palabra empica y me la digo a mí misma nos da la única posibilidad de que no siga pasando lo que pasa en la propia vida y en la vida global de nuestra familia humana y más que humana en nuestra familia de seres sintientes que ocupamos esta casa esférica que es el planeta Tierra entonces eso si vamos a manifestarnos hay que manifestarse por lo que realmente importa así que pero tengo algunas cositas más sobre tu pregunta de que hacer ante el cansancio moral si, si bueno querés decir algo más en relación a la segunda parte si lo que quería era agregar algo a tu comentario de no quedarse así mirando impávidamente lo que está pasando o sea ser testigos mudos de lo que acontece en contra de todas las especies no solamente de la especie humana y recordar que todos los grandes cambios que se han hecho digamos en la historia de la humanidad las grandes revoluciones han cobrado vidas y esto no nos exime de que pueda ocurrir lo mismo entonces uno tiene que decir lo que le pasa y exigir que tienen que haber cambios sustanciales exactamente es muy bueno esto que decir me lo anoté acá para poder decir un par de cosas al respecto gracias Rosita nos vamos a la tanda si como no vale y seguimos escuchando a la licenciada Virginia Gawel con esta con este tema que eligió para hoy no este cansancio moral antes de darte la palabra Virginia me gustaría contarte que hoy se suma vuelve a la audiencia entre tantos otros de Maldonado Uruguay Ana Inés que te envía muchísimos saludos gracias Ana Inés que lindo estar en Uruguay estar en recién Mariana desde los Reartes Córdoba dijo que también iba a estar y hay alguien en Holanda y está Santiago en Vietnam es un tiempo y este es el otro punto es un tiempo desastroso no va a ser mejor en lo inmediato no va a ser mejor en lo inmediato no porque yo sea profeta porque la verdad que no puedo profetizar ni a cuánto el dólar hace de mañana que viene o sea nada soy incapaz pero justamente la información que dan los ambientalistas nos ordenan nos acomodan las cosas en todas partes les propongo de cualquier lugar del mundo para mí lo mejor que hay en información es Sábado Verde que es en hay podcast de Sábado Verde donde se entrevista a científicos o sea los que saben de bosques los que saben de energías naturales los que saben de qué pasa con el agrocultivo etcétera o sea entender por qué la quema de lavazonas tiene que ver con que la gente consume carne eso significa o sea que se quema para sembrar soja y tener ganado entre la vaca que uno lleva a la mesa y el grano en forma natural hay una distancia que uno tiene que saber cuál es el proceso hasta que lleva llega un pedazo de carne a la mesa y esa información es obligación saberlo o sea no está la vaquita pastando verde con una vida feliz y un día pum le ponen un golpe en la cabeza y pobrecita le sacan una costilla que aparece el bife de costilla en la pisclato no hay que ver qué pasó con ese animal y qué significa gas metano busquen calentamiento global gas metano o sea cuando alguien decide ser vegetariano o vegano decide sumar su gotita al cambio climático para que el efecto invernadero no se vea afectado justamente por el segundo factor de producción de gas metano que es la cría de ganado a men de que genera hambre porque el cereal que come una vaca hasta llegar al plato de alguien si todo ese cereal se distribuye entre las personas y esa cantidad de agua se distribuye entre las personas no habría hambre habría otra cosa en este planeta entonces a veces cuando aparece el vegano el vegetariano se hace ver como si fueran mojigatos que no tienen ninguna idea y que parece una estupidez la verdad yo no puedo vivir sin bife de chorizo sin lomo o sea qué le hace que yo deje de comer sí le hace y ahí hay que informarse y el que cría hijos tiene que informarse de qué le está poniendo en su plato y que desayunarse desayuna de otra manera o sea hoy en día la información está demasiado accesible con lo cual no podemos decir uy yo no sabía no sabían mis papás en los años 60 pero hoy no se puede decir yo no sabía que darle en el desayuno Oreos para comer que son tan ricas con la crema adentro no es crema no es galletita no es nada alimentable alimentoso alimenticio no no es nada es basura estoy criando a un hijo con basura estoy celebrando cumpleaños con basura hoy todos podemos tener acceso a la información y hacer algo diferente entonces ahí está en relación a esto de los grandes cambios los grandes cambios requieren grandes saltos de conciencia individual y los grandes saltos de conciencia individual es ir más allá de la propia inercia y hacerse preguntas ¿se desayuna así? ¿me gano la vida con esto? ¿está bien que yo me gane la vida de esta manera trabajando en una empresa como Monsanto que devasta al planeta que genera cáncer en todas partes? ¿está bien que un colectivo nos salga a la calle cuando una empresa importante de medicamentos compra a la mayor pesticida que más gente ha matado en el planeta y nos parece lo más natural o sea ¿cuándo vamos a salir a la calle? necesitamos eso que cada uno sea activista en una en una nave en un avión están los pasajeros y la tripulación ¿no es cierto? la tripulación son las azafatas el 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 comisario de a bordo el que el piloto el copiloto el planeta tierra no tiene pasajeros en todo caso los pasajeros son las personas con una discapacidad tienen que ser llevados pero muchos de ellos yo también tengo una discapacidad en un pie y muchos de ellos son Anthony son como Hopkins que era discapacitado pero generó pensamiento y generó alerta y generó pronósticos difíciles ¿qué puede cambiar los pronósticos? en una enfermedad personal los pronósticos están cambiados por las el cambio vital como vos decías ante un cáncer uno dice uh caramba perdón no tengo un libro que me lo ha regalado un un paliativista son los médicos que trabajan con enfermedades terminales cuando fui a trabajar a Chile la última vez el libro es extraordinario se llama mierda tengo cáncer se llama así grandote con signos de admiración fuerte y chiquito dice ¿qué hago? y ahí dice ¿qué hacer? que hacer sea que vivas te va a venir bien y sea que mueras te va a venir bien entonces básicamente lo que uno hace es desintoxicarse prestar mayor atención al estilo de vida al descanso darle tiempo a los afectos a ver qué cosas no hizo que hubiera sido bueno que hiciera y básicamente a cambiar la alimentación entonces al cambiar la alimentación mía empiezo a cambiar un ecosistema interno en mi organismo emocional y físico que me da posibilidades de salir con vida de esa circunstancia porque hay muchísima gente que ha tenido cáncer y ha salido mucho más sana de eso porque cambió de estilo de vida entonces en lo colectivo es lo mismo la nuestra sociedad en cada país tiene que despertar un sistema inmunológico que sea si nuestro sistema inmunológico los leucocitos T y todo lo que tenemos en la sangre los leucocitos se sientan a ver qué pasa hay cáncer o hay tal cosa me voy a sentar a ver qué pasa y a ver si tengo que hacer algo no, hay una revolución en un organismo con una infección hay una revolución se levanta temperatura todo el organismo entra en alerta porque hay una infección y te podés morir y hay una infección bueno nuestra sociedad tiene una infección muy grave tiene una enfermedad muy grave en cada país entonces ¿qué se puede hacer? no sentarse saber lo que pasa saber que uno no es pasajero en la nave llamada planeta Tierra ¿y qué se puede hacer? mira te voy a contar algo Rosita cuando se prohibieron en Argentina las carreras de galgos yo lo supe unos días antes que iba a haber algo maravilloso todos los animalistas entre los cuales yo me iba a alistar recién en diciembre de 2012 generé un modestísimo espacio virtual que se llama Animal Humano en Facebook empecé a compartir información sobre animalismo los derechos de los animales y demás 2012 no hace tanto todos los animalistas fuimos avisándonos unos a otros tal día hay que inundar las redes avisando acerca de qué pasa en las carreras de galgos entonces claro yo tampoco sabía que se drogaban a los galgos que se vendía droga que había puestas por juego que al galgo se lo tenía hambriado para que corriera la liebre digital digamos un cuero de liebre que en realidad no es tal liebre pero no importa se lo hambriaba al galgo y que cuando el galgo no servía más cosa que todavía se ve al galgo o se lo tiraba en la ruta para que lo aplaste algún coche o al viejo estilo de la edad media hay grabados que yo he visto de la edad media se lo cuelga de un árbol al galgo perdedor o al galgo viejo o a la hembra que ya está seca y no puede parir más se lo cuelga tradicionalmente de un árbol todo eso yo no lo sabía lo que sucedió es que el día X tal día el lunes 22 de diciembre no sé se inundaron las redes sociales ¿qué produce eso? que la prensa hable ¿qué produce eso? que toda gente se entere de esto que acabo de decir todo junto y empezó a haber un camino que desborda en una ley la ley que hace prohibir las carreras de galgos mientras tanto muchos animalistas les han quemado la casa por ejemplo o sea hay mafias alrededor de todo pero ya cuando la gente dice basta 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 y sale a las redes y sale a las calles los políticos no tienen otra cosa más que legislar porque lo que quieren es ser votados pero si se sigue desmontando y se sigue quemando y nadie sale a las calles como si fuera un tema ajeno pues los políticos votan y hacen lo que les conviene a ellos aún los que tienen mayor buena voluntad son arrastrados por los corruptos entonces hay un punto que va a suceder y ya está sucediendo Rosita ahora en este día de agosto de 2018 una vez al mes hay jóvenes que no van a tener planeta si no lo hacen que salen a las calles en Francia que pasó los apalearon les tiraron gases lacrimógenos que vamos a hacer los no jóvenes vamos a dejar que a los jóvenes que no van a tener planeta salgan solos a las calles una vez al mes no va a empezar a ver Rosita y no porque las organice yo yo soy una humana de a pie y a media porque tengo una pata mal o sea que va a haber marchas de jóvenes sumémonos a ellas como al ni una menos sumémonos a las manifestaciones que va a haber no por el partido de turno sin banderas políticas sino para que en todo el mundo se presione para que haya por ejemplo fíjense que curioso todos nuestros escuchantes busquen información acerca de qué medidas internacionales tomaron contra Brasil para que no haya más quema del Amazonas y se apague el fuego si se puede una de las medidas fue no comprarle más carne a Brasil ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué carne? o sea hay una vaga relación entre la quema del Amazonas y el consumo de carne y bueno hay que querer informarse pero a mí me gusta me gusta el salame me gusta bueno que te siga gustando a ver un momento en el que no vas a tener sistema digestivo para poder comerlo o sea eso no importa si me gusta o no me gusta hace falta un pensamiento más grande entonces en esta crisis que es y va a ser tan grande lo que hace falta es que la humanidad que es infante nos volvamos todos adultos curiosamente los más adultos en este momento son los pibes de 18 tienen más conciencia de lo que es la muerte de los animales los pesticidas la devastación de los paisajes y los ríos por la minería cielo abierto son los jóvenes más adultos que los grandes porque los mayores estamos anestesiados entonces volviendo al tema del cansancio moral que nunca me he salido de él a pesar de que lo parezca tomar acción hoy en día se sabe y lo dicen las neurociencias y lo dicen los psicólogos buscar la palabra resiliencia los que quieren buscar en google los que han estudiado el cansancio moral extremo que es donde uno ya no quiere vivir lo que dicen es que se neutraliza tomando acción volvemos a esta frase de Einstein dejarse quedar sentado a ver lo que pasa es todos los días todos los días todos los días llamar la atención hacer llamar la atención a la familia hacer unos pequeños cambios no pedir más bolsa en el supermercado no tirar envases llevar al lugar de reciclaje las pilas que uno use dejar de usar pilas cultivar en los propios balcones determinadas cosas consumir orgánicos no usar productos testeados en animales sume y sigue hay que informarse a ver qué es lo que se puede hacer y llenar las calles llenar las calles cuando se vea que se empiezan a organizar vecinos contra el cambio climático en Finlandia mira han puesto una placa flotante de bronce que dice aquí se derritió el primer glacial aquí se derritió el primer glacial de Finlandia o sea esto de llamar la atención llamar la atención de las mentes lúcidas y las que están dormidas que se despierten entonces bueno los más jóvenes de lo que se están anoticiando es que no va a haber planeta la principal activista tiene 14 años Greta no me acuerdo nunca el apellido me lo voy a tener que aprender de memoria ponen Greta ambientalismo o activismo escuchar el discurso de esta nena que alertó en una asamblea internacional de políticos esto y tiene síndrome de Asperger lo que pasa que tiene una inteligencia y una sensibilidad más alta que la del promedio entonces el cansancio moral curiosamente se lo puede paliar uniéndose en redes con otras personas que sientan el mismo cansancio porque nos vamos dando soporte no sólo para actuar por el tema que nos convoque sino para actuar para poder reírnos juntos descansar juntos comer algo rico juntos cantar juntos una que sepamos todos y ver qué hacemos mañana qué acción activista no violenta porque ya violencia hay demasiado en el mundo demasiado en el mundo hacemos mañana eso cuando no nos aislamos el aislamiento es el mejor alimento para el cansancio moral cuando me aíslo cuando no me recreo cuando no me voy a la naturaleza cuando no voy hacia mis seres queridos cuando no cuando me aíslo doy alimento a la enfermedad social y personal entonces juntarme con otros juntarme con mis vecinos juntarme con gente en las redes que piensen lo mismo juntarme y sentirme que estoy junto con otros de cualquier lugar del país o del mundo pero no volverme un bulto un bulto que hay en una nave y hay pasajeros y bultos en el baúl está el equipaje entonces hay personas que ni pasajeros son son bulto total yo no puedo ser un bulto en una emergencia global y alguien que tiene cansancio moral es que tiene sensibilidad entonces paso siguiente es depresión y convertirme en un bulto paso para arriba es convertirme en activista como pueda no permanecer pasivos no ser parte de las personas que se sientan a ver lo que pasa cuando estamos juntos Rosita y con esto redondeo para darte la palabra cuando estamos juntos se segrega una hormona que necesitamos para que haya equilibrio anímico y físico que es la oxitocina es una neurohormona que se segrega y que es por ejemplo la que une a un bebé con su mamá cuando la mamá amamanta cualquier mamífera digamos genera oxitocina eso hace que se sienta ligado ligada a ese bebé cuando un papá sostiene a su bebé en brazo le cambia los pañales se apega a ese niño genera oxitocina cuando las mujeres nos juntamos entre nosotras para ayudarnos generamos oxitocina aunque estemos ayudando a que se vista una novia cuando los varones se brindan apoyo entonces estar juntos con gente afín gente que nos queramos entre nosotros o que nos ayudemos a una causa mayor genera una hormona que curiosamente incrementa la actividad saludable del sistema inmunológico o sea es bueno para la salud del planeta de mi pequeña sociedad y de mi propio organismo personal o sea que no permanecer aislado ni inactivo es lo que se necesita a nivel grande macro y a nivel personal y que no se olvide de esto cada uno si le has hecho resonar la campanita sino todos los días tomar alguna acción que ayude al colectivo así que bueno esto Rosita querida estabas hablando antes de cerrar definitivamente la columna de hoy estabas hablando de que seguramente Mariana estaría en la audiencia y ella efectivamente se hace presente con este mensaje que dice si aquí estoy en plena sierra escuchándolas las palabras de Virginia vivas desde el corazón son por lo menos para mi ejemplo de la fuerza y esperanza que necesitamos para seguir haciendo lo que hace falta con alegría gracias a las dos curiosamente es eso con alegría bueno gracias Mariana me consta que Mariana por ejemplo recicla el agua ha criado un hijo que ama la naturaleza ver que hacemos con los niños que hacemos con los niños para que la educación sea para justamente cuidar lo que quede del planeta yo creo que hoy propondría esto que cada uno vea donde puede conseguir un árbol autóctono de la zona donde esté que averigüe y que en el fin de semana cuando tenga un ratito lo plante lo plante en algún lugar un árbol da oxígeno para dos personas nada más que dos personas y algunos otros se desintiende es claro pero para hacer más o menos un prorrateo si cada uno de nosotros planta árboles inclusive a orillas de las rutas no importa donde sea donde sea si impide que se talen bosques si sale a las calles vamos a ver que quizás el destino de este pobre planeta que hemos maltratado tanto haga que esta columna se vuelva totalmente anticuada y betusta y digan mira lo que se como era como era el agosto del 2019 ojalá que sea alguien que lo escuche dentro de 30 40 años cuando yo ya pienso no estar aquí diga mira lo que hablaban estas mujeres la verdad que que mal que la pasó la humanidad menos mal que la pudimos remontar así que bueno nadie que sea bulto ni pasajero todo es tripulación Virginia se nos acabó el tiempo seguro gracias Rosita gracias a todo el equipo de la radio gracias a nuestros escuchantes gracias a vos y la semana que viene si todo anda bien nos volvemos a encontrar será un gusto y las columnas anteriores están siendo subidas ya casi todas están en youtube así que ponen Virginia Gawel y aparecen un montón de columnas y videitos y conferencias y demás hasta la próxima Rosita gracias gracias a vos hasta la próxima a todos hasta la próxima y antes de cerrar definitivamente vamos a recordar si alguien quiere proponer algún tema y de los que estén escuchando por qué no desde Luján que también pueden llegar a hacer alguna propuesta se pueden comunicar recurro acá a Soledad y a Andreita 432220 o al más 549-2323-526497 el tema de hoy elegido para ser abordado por Virginia Gawel nuestra licenciada en psicología transpersonal fue cansancio moral y 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